Fue la última opción que tuve. Explicó en conversación con la voz de América, Aura Hernández, madre de familia guatemalteca de 37 años, quien desde hace dos semanas se ha amparado en la iglesia Fourth Universalist Society en Manhattan. Allí está con su bebita Camila de 15 meses y donde la visita su hijo Daniel de 10 años, quien vive con su papá, mientras ella lucha para no ser deportada tras entrar ilegalmente a Estados Unidos en 2005. Y haber sido reportada inmigración en 2013 por una violación de tráfico. Yo no estoy huyendo como todos ellos dicen. Yo no soy una fugitiva. Porque hasta la última cita que yo tuve en inmigración, hasta la última cita yo la cumplí. Yo no soy una fugitiva. Sin embargo, de acuerdo a una respuesta escrita de la oficina de prensa de ICE en Nueva York, que cita Rachel Young Young, vocera de esa agencia federal, a Hernández se le ordenó su deportación en 2006 si se le pidió que se presentara a sus oficinas el primero de marzo con un boleto de ida a Guatemala. Hernández no respondió y ahora es considerada una fugitiva. Según Church World Service, una organización ecuménica de derechos humanos y reasentamiento de refugiados, un gran número de indocumentados reciben asistencia legal y ayuda en sus procesos. Sin embargo, buscar santuario sigue siendo algo raro debido a la presión que pone sobre las familias. El gobierno considera a iglesias y otras áreas como sensibles. Si bien a ICE se reserva el derecho a entrar a esas áreas bajo circunstancias extremas, históricamente no lo han hecho. Para ahora regresar al país del que escapó debido a la violencia y llevar a sus hijos, quienes son ciudadanos estadounidenses, no es una opción. Y es por ello que rompió su silencio y hoy pide que se haga lo que ella considera justicia en su caso. Celia Mendoza, Bus de América, Nueva York.